¿Qué les diría? A mediano plazo, que mediano plazo es más o menos 23, 24, tenemos que tener información sobre la suerte y paradero, ojalá, de 40 mil personas. Esos son los planes regionales. ¿Qué les diría? Nosotros no lo vemos porque no conocemos el articulado, solamente son conjeturas, son suposiciones, pero mientras nosotros no podamos saber cuál es el articulado, nosotros no podremos opinar acerca de si es favorable o es en contra. Cuando conozcamos el articulado, estoy seguro de que podremos hacer algunas observaciones para mejorar nuestro sistema de salud colombiano. La integración entre Avianca y Viva sería ilegal porque restringiría la competencia. Las consecuencias para su preocupación, para estos 50 millones de colombianos serían terribles, tendrían mucho menos opciones, tendrían sectores en donde había monopolio y con seguridad los precios se van a volver mucho más caros. Es que precisamente eso fue lo que entregaron los del Consejo Chino hace 15 días, cinco alternativas, ya el doctor Fernández mencionó dos de ellas, y la que el presidente prefiere es la alternativa cuatro, que cuesta 16 billones de pesos adicionales. Es decir, cuesta casi el doble. Esto sería una adición para duplicar el costo del contrato. Gracias. 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 Gracias.